El Colegio Nacional Ambaré El Colegio Nacional Ambaré Conjuntamente con el municipio de nuestros distritos A través del departamento de comisiones vecinales Obras, salud, comunicación y cultura de nuestro municipio Estamos trabajando para servir a nuestros vecinos El servicio de hoy es sobre todo para todo tipo de servicios De vacunación, vacunación antitetánica Un poco para niños y adultos Esta vacuna sabemos bien que actúa de profilaxis Es preventivo a fin de evitar enfermedades También la elaboración, proceso Y le están sirviendo alimentos de soja A nuestros niños y jóvenes Y también a las personas adultas Estamos bien convencidos de que la soja es una alternativa Bien válida actualmente por su complemento nutricional También están los decodendis Para poder asesorar a la gente Sobre maltrato de niños También para prestación de alimentos Y todo tipo de orientaciones Con relación a la niñez y a la adolescencia También está con nosotros la prevención de adicciones Del municipio que realmente trabaja con los jóvenes adictos A las drogas, al tabaco y al alcohol Ellos derivan a especialistas realmente de cada dificultad También está el servicio de odontología Ya que es una parte muy carente de nuestros ciudadanos humildes Que muchas veces necesitan esa atención odontológica Y le estamos haciendo ese servicio También la vacunación a nuestros canes Muchas veces por falta de tiempo Por falta de recursos económicos Nos estamos cumpliendo con la vacunación Es muy importante protegerle también Protegerle también, protegerle a nosotros De nuestros, digamos, animalitos Entonces también se está haciendo ese servicio De vacunación antirrábica Para todo tipo de mascotas Muchas gracias a Acu Cultura Por estar con nosotros Para poder dar las informaciones De todas estas actividades A nuestro municipio A nuestra comunidad de Lambare A nuestra comunidad de Lambare